Es aquí el capítulo 41. El capítulo 41. El capítulo 42. Y me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa, de seis codos y de cuatro codos de anchura de las cámaras, el torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras. Treinta en cada uno de los tres pisos. Y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al del en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de seis codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de cinco codos, igual al espacio que quedaba en las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de veinte codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba. Una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur. Y el ancho del espacio que quedaba era de cinco codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de setenta codos. Y la pared del edificio de cinco codos de grueso alrededor. Y noventa codos de largo. Luego midió la casa cien codos de largo. Y el espacio abierto y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de cien codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de cien codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él. Y las cámaras de un lado y las cámaras de un lado y las cámaras de uno y otro lado cien codos. Y el templo de dentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los tres pisos estaba todo cubierto de madera. Y la puerta desde el suelo hasta las ventanas y las ventanas también cubiertas por encima de la puerta. Y hasta la casa de adentro y fuera de ella y por toda la pared en derredor por dentro y por fuera tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmeras entre querubín y querubín una palmera. Y cada querubín tenía dos rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado. Por toda la casa alrededor, desde el suelo hasta encima de la puerta, había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de tres codos y su longitud de dos codos. Y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían dos puertas. Y en cada puerta había dos hojas, dos hojas que giraban. Dos hojas en una puerta y otras dos en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes. Y en la fachada del atrio al exterior, había un portal de madera. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado, a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Es aquí el capítulo 42. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara, que estaba delante del espacio abierto, que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte, su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del nosado que había en el atrio exterior, estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras, en tres pisos, y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos, de ancho, hacia adentro, con una vía de un codo y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en tres pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio, desde el suelo. Y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior, delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos. Y delante de la fachada del templo había 100 codos, y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio había el oriente, enfrente del espacio abierto, y delante del edificio había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo. Y todas sus salidas, conforme a sus puertas y conforme a sus entradas, así también eran las puertas de las cámaras, que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del comedor, que había enfrente del muro, al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Y me dijo las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová, comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación, y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que ahí dejarán sus vestiduras, con que ministran, porque son santas, y se vestirán con otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta, que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado sur, 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente, y midió 500 cañas de la caña de medir. A los cuatro lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor, de 500 cañas de longitud, y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Es aquí el capítulo 43. Me llevo luego a la puerta, a la puerta que miraba hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Kebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa, por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo, Hijo de hombre, Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones. Ni con los cuerpos muertos de sus reyes, en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando sólo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tu Hijo de hombre, Tu Hijo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüénzense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y describenlo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma, y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. He aquí, que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar, por codos, el codo a codo, y palmo menor, la base de un codo, y de un codo el ancho, y su remate, por su borde alrededor, de un palmo, este será el zócalo del altar, y desde la base, sobre el suelo, hasta el lugar, de abajo, dos codos, y la anchura, de un codo, y desde la cornisa, menor, hasta la cornisa mayor, cuatro codos, y el ancho, de un codo, el altar, era de cuatro codos, y encima del altar, había cuatro cuernos, y el altar, tenía doce codos, de largo, y doce de ancho, cuadrado, a sus cuatro lados, el descanso, era de catorce codos, de longitud, y catorce de anchura, en sus cuatro lados, y de medio codo, el borde, alrededor, y la base, de un codo, por todos lados, y sus gradas, estaban al oriente, y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas, del altar, el día, en que sea hecho, para ofrecer holocaustos, sobre él, y para esparcir, sobre el sangre, a los sacerdotes levitas, que son del linaje de Sadoc, que se acerquen, a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada, para expiación, y tomarás, de su sangre, y pondrás en los cuatro cuernos, del altar, y en los cuatro esquinas, del descanso, y en el borde, alrededor, así lo limpiarás, y purificarás, tomarás luego, el becerro, de la expiación, y lo quemarás, conforme a la ley, de la casa, fuera del santuario, al segundo día, ofrecerás, un macho, cabrío, sin defecto, para expiación, y purificación, y el altar, como lo purificaron, con el becerro, cuando acabes de expiar, ofrecerás, un becerro de la vacada, sin defecto, y un carnero, sin tacha, de la manada, y los ofrecerás, delante de Jehová, y los sacerdotes, echarán, sal, sobre ellos, y los ofrecerán, en holocausto, a Jehová, por siete días, sacrificarán, un macho, cabrío, cada día, en expiación, asimismo, sacrificarán, el becerro, de la vacada, y un carnero, sin tacha, del rebaño, por siete días, harán, expiación, por el altar, y lo limpiarán, y así, lo consagrarán, y acabados, estos días, del octavo día, en adelante, los sacerdotes, sacrificarán, sobre el altar, vuestros holocaustos, y vuestras, ofrendas de paz, y, me seréis, aceptos, dice Jehová, el Señor, es aquí, el capítulo 44, me hizo volver, hacia la puerta exterior, del santuario, la cual mira, hacia el oriente, y estaba cerrada, y me dijo Jehová, esta puerta, estará cerrada, no se abrirá, ni entrará, por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará, por tanto, cerrada, en cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí, para comer pan, delante de Jehová, por el vestíbulo, de la puerta, entrará, y por ese mismo camino, saldrá, y me llevó, hacia la puerta, del norte, por delante, de la casa, y miré, y aquí, la gloria de Jehová, había llenado, la casa de Jehová, y me postré, sobre mi rostro, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención, y mira, con tus ojos, y oye, con tus oídos, todo lo que yo, hablo contigo, sobre todas, las ordenanzas, de la casa de Jehová, y todas sus leyes, y pon atención, a las entradas, de la casa, y a todas, las salidas, del santuario, y dirás, a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, el Señor, basta ya, de todas vuestras abominaciones, o casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón, e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura, y la sangre, y de invalidar mi pacto, con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado, lo establecido, acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto, extranjeros como guardas, de las ordenanzas, en mi santuario, así ha dicho Jehová, el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros, que están entre los hijos de Israel, y los levitas, que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yendo tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, y servirán en mi santuario, como porteros, a las puertas de la casa, y sirvientes en la casa, ellos matarán el holocausto, y la víctima, para el pueblo, y estarán ante él, para servirle, por cuanto le sirvieron, delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel, por tropezadero de maldad, por tanto, he alzado mi mano, y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad, no se acercarán a mí, para servirme, como sacerdotes, ni se acercarán, a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza, y las abominaciones que hicieron, les pondré pues, por guardas, encargados, de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella, haya de hacerse, más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento, del santuario, cuando los hijos de Israel, se apartaron de mí, ellos se acercarán, para ministrar ante mí, y delante de mí, estarán para ofrecerme, la grosura, y la sangre, dice Jehová el Señor, ellos entrarán, en mi santuario, y se acercarán, a mi mesa, para servirme, y guardarán, mis ordenanzas, y cuando entren, por las puertas, del atrio interior, se vestirán, vestiduras de lino, no llevarán, sobre ellos, cosa de lana, cuando ministren, en las puertas, del atrio interior, y dentro de la casa, turbantes de lino, tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino, sobre sus lomos, no se ceñirán, cosa, que los haga sudar, cuando salgan, al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán, las vestiduras, con que ministraron, y las dejarán, en las cámaras, del santuario, y se vestirán, de otros vestidos, para no, santificar al pueblo, con sus vestiduras, y no se raparán, su cabeza, ni dejarán, crecer su cabello, sino, que lo recortarán, solamente, ninguno, de los sacerdotes, beberá vino, cuando haya, de entrar, en el atrio interior, ni viuda, ni repudiada, tomará por mujer, sino, que tomará, virgen, del linaje, de la casa de Israel, o viuda, que fuere, viuda, de sacerdote, y enseñarán, a mi pueblo, a hacer diferencia, entre lo santo, y lo profano, y les enseñarán, a discernir, entre lo limpio, y lo no limpio, en los casos, de pleito, ellos estarán, para juzgar, conforme, a mi juicio, juzgarán, y mis leyes, y mis decretos, guardarán, en todas, mis fiestas, solemnes, y santificarán, mis días, de reposo, no se acercarán, a hombre, muerto, para contaminarse, pero, por padre, o madre, hijo, o hija, hermano, o hermana, que no haya, tenido marido, si podrán, contaminarse, y después, de su purificación, le contarán, siete días, y el día, que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar, en el santuario, ofrecerá, su expiación, dice Jehová, el señor, y habrá, para ellos, heredad, yo seré, su heredad, pero, no les, daréis, posesión, en Israel, yo soy, su posesión, la ofrenda, y la expiación, y el sacrificio, por el pecado, comerán, y toda cosa, consagrada, en Israel, será de ellos, y las primicias, de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes, así mismo, daréis al sacerdote, las primicias, de todas vuestras masas, para que repose, la bendición, en vuestras casas, ninguna cosa, mortésima, ni desgarrada, así de aves, como de animales, comerán, los sacerdotes, y entonces,